Muchas propuestas, lo que son, es una propuesta de cambiar las leyes. Otra cosa es que el fin sea delictivo, una propuesta con fines delictivos. Eso está directamente fuera del abanico. Es igual que si la alcaldesa quisiera producir una ley con fines delictivos, pues existen un montón de mecanismos para que eso no pueda suceder. Sencillamente, esto no cambia el marco competencial, ni el marco de la realidad, ni el marco del dinero que tiene el ayuntamiento. Esto lo que cambia es quién toma las decisiones, si un pequeñísimo grupo de gente o millones de personas.